Este va a ser un pequeño vídeo más bien rápido en el que voy a mostrarles lo que lleva una batería como ésta que es digamos el reemplazo de la batería de mi PC que el otro estaba hinchado y ya se estaba abriendo el PC y todo y he comprado una nueva que la he conseguido relativamente barata para lo que cuesta normalmente por Amazon en Alemania y pues la pedí rápidamente para no perder ese precio y bueno aquí tenéis lo que es la otra batería básicamente esto lo ha abierto y esto va digamos así esta pieza que va por debajo este PC es flexible va por debajo y es el que conecta todas las baterías si se fijan la batería dice que son 15,1 voltios ok 91 vatios hora o 6050 mAh puesto aquí tenemos 4 x 28 baterías separadas hay algunas que están en serie y otras que estén en paralelo en serie están digamos 4 de éstas o 4 grupos de 2 porque porque son de 3,79 voltios no sé si se logra ver 3,79 voltios cada una ok con lo cual 3,79 x 4 vamos a decir que son 4 voltios cada una 4 x 4 16 estaba 15 con 1 pues eso digamos 20 milivoltios de cada una que dan 8 ajusto 15 con 1 ok con lo cual cada grupo de éste está en serie estas todas están en serie y cada grupo está en paralelo con lo cual yo asumo que cada una de estas baterías son de 3000 mAh que es más o menos es lo que tiene una batería de un portátil de un perdón de un teléfono móvil aquí tengo la batería de un teléfono móvil ok este son 9,8 vatios hora ok y 3,8 voltios es decir es más o menos ésta es más o menos lo que tiene cada una de estas baterías ok más o menos no exactamente estas son 9,8 si se fijan estas son 91 en total con lo cual éstas tienen 9,1 2,1 no un poco menos porque en principio no tiene un poco menos 9,8 porque son 8 baterías no son 10 ok pero si se fijan más o menos éstas son quizá un poco más grande aunque están más hinchadas más o menos el tamaño de una batería de un teléfono de un smartphone de hoy en día con lo cual estas dos entre las dos deben ser 3025 mAh ya que dice que son 6050 mAh por lo tanto para que esto tenga 15 voltios 15,1 voltios estos grupos tienen que estar en serie y para que tenga esa capacidad cada uno de estos de estos módulos tienen que ser de 3025 mAh por lo tanto cada grupo son 6050 mAh que tiene que ser el mismo para todos para que esa digamos esos 15 voltios tengan siempre la misma capacidad de todas las todos los digamos todas las celdas y estén balanceadas ok con lo cual esto es una batería de cuatro celdas que tienen dos dos baterías de una celda en paralelo cada digamos cada grupo de estos ok si se fijan aquí voy a verlo medio con el multímetro pero bueno creo que no hace falta creo que se ve si se fijan parece que aquí están unidas porque esta es la digamos la 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 masa podríamos decir no sé si este es el positivo o negativo no parece que el positivo es este de izquierda con lo cual este es el positivo esta es masa de aquí ok y cada una de estas si se fijan están conectadas en serie pero además tienen pueden tiene el digamos el controlador que está aquí tiene la capacidad de medir cada una de estas celdas y por el grosor de la del pc flexible me atrevería a decir que es capaz de balancear la la carga es decir que la puede cargar independiente ok no estoy seguro pero es casi seguro por el grosor de la si no no lo hubieran hecho un grosor tan tan grande a la pc de flexible porque no haría falta ok que más bueno aquí tienen el pc el controlador que es el que se encarga de cargar el el dispositivo parece que es de texas instrument si esto es texas instrument el integrado de la derecha este que tenemos aquí es texas instrument aquí parece que hay un shunt me atrevería a decir que parece que es un shunt para medir quizás la carga y la descarga la corriente carga y descarga pues aquí una serie de pasivos estará el control de la batería y demás ok y luego aquí si se fijan pone rt rt es seguro para el sensor de temperatura que si se fijan vienen las líneas no sé si las ven son estas dos de aquí vienen hasta aquí y aquí se suelda lo que parece ser un sensor de temperatura no sé si será parece que puede ser un termo un termopar podría ser aunque no sé si está tapado no lo logro ver pero puede ser termopar puede ser una resistiva una 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 rtc no sé exactamente qué tipo de sensor resistivo puede ser es perdón pero es uno de esos vamos luego aquí pues otro integrado no sé no me he puesto a mirar que es cada uno aunque sí que es verdad que este de aquí es súper raro porque es súper largo y sólo tiene terminales en los laterales con lo cual es bastante raro nunca había visto un package de ese estilo ah no en realidad me equivoco son dos de fn de 10 dos cuatro de ocho dos de fn de ocho que están separados por un una cosa de plástico en medio no es uno entero sino son dos integrados y como está con el pegote ese en medio pensé y es de la misma altura que los integrados pensé que era el integrado de esquina a esquina pero en realidad son dos de fn de ocho de ocho de ocho pines y ahora por otra parte aquí tienen los cables pues uno está el positivo y el otro el negativo y si se fijan hay tres cables en medio será uno de masa otro el blanco supongo yo que será de comunicación donde digitalmente probablemente que sea digital dará la temperatura y cualquier cosa que le tenga que indicar la batería al pc y el rojo pues será la alimentación negro y rojo la alimentación de los integrados y los rojos de los extremos el rojo de arriba y el negro de abajo será la salida de la corriente de lo que es la batería en sí y esto va conectado al pc a la placa madre y básicamente eso es todo lo que lleva la batería básicamente cualquier batería de estas nuevas de litio suelen llevar esto no todas pero en la gran mayoría por lo menos un circuito de control sobre todo cuando son muchas celdas en esta por lo menos llevará algún circuito de control de hecho si se fijan no tiene solo dos terminales sino que tiene cuatro y en uno por lo menos puede tener a lo mejor no tiene un circuito digital que controle la temperatura pero sí que puede tener una sonda de temperatura que pueda medir el propio teléfono sin necesidad de integrar nada aunque por lo general creo que esta de samsung sí que lleva un pequeño pc de arriba con un controlador y que supongo que la salida la dará a ver si algún día me animo y la y veo qué tipo de datos salen y demás a lo mejor lo hago algún día y bueno esta batería no la voy a reutilizar por el tema que les había explicado a lo mejor sí que separa alguna de estas celdas y la utilizo sola pero es que todas están bastante hinchadas y están súper pegostosas porque vienen muy pegadas y a lo mejor las aprovecho pero no creo lo más probable es que no la aproveche porque están son demasiado peligrosas y no me quiero molestar si quiero una batería además este tipo de baterías así a menos que la quieras dar por un proyecto así un poco cutre y tal que quiera probar algo las puedo usar pero del resto no me sirven para mucho más porque no son fiables por el estado en el que están no por otra cosa si yo lo hiciera con esta batería que están nuevas pues sí que las podría reaprovechar porque son baterías que yo sé que van a funcionar bien y que no tienen riesgo por lo menos por un buen tiempo de que les pase esto así que nada bueno espero que les haya gustado el vídeo por favor manito arriba si les gusta compártanlo con aquellos que les pueda interesar un saludo a todos y hasta la próxima